Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas Nos echan a aborrecer Mi novia me dio una carta Tratándome de olvidar Que pensaría esa criatura Que yo le habría de rogar Eso sí que no fue herida Que pensaría esa criatura Que yo le habría de rogar Mejorcitas he tenido Y les he pagado mal Mejorcitas he tenido Y les he pagado mal Con timas a esa chavarra Que hoy empieza a enamorar Ahí les va la despedida Yo se las vengo a dejar La que no me pueda ver Tampoco la he de mirar Música 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 Música